Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto. Y todos los martes en supermercados Día. Con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar hoy. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019. Con tarjetas de crédito para más información consulta en bancocidad.com.ar conforme a R900. Inseguida para 2017 TNATI se efectiva incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Buenas tardes, ¿qué tal? Iniciamos el programa número 132 de Al Derecho y Al Revés. Sí. Será un programa más, pero no cualquier programa. No cualquier. Realmente, yo le diría que si pusieron la radio en este momento, calculen de no tener ningún tipo de distracción durante la próxima hora, porque vamos a hacer importantísimos anuncios, vamos a dar algunas primicias, no sólo en los aspectos políticos, incluso que todavía ni siquiera los principales medios de la Argentina, del país, los nacionales, no están en conocimiento de cuestiones que vamos a dilucidar y dar como primicia dentro de unos pocos. No prometas tanto, no prometas tanto que te van a exigir cuentas como lo que prometieron los candidatos en el debate. Me estoy anticipando a los temas que vamos a tratar. Si yo te digo que, por empezar, busquen ustedes como para ir viendo, ir calentando los motores, el hashtag, hashtag, ¿cómo es? Rey, el Rey del Debate. Rey del Debate. El Rey del Debate. Está presente aquí. Vos decís que tenemos al Rey del Debate entre nosotros. Está entre nosotros en este momento, sí, señor. Qué maravilloso. Y no es en broma, es en serio. No, claro que no. Y prometió no hacer bromas sobre eso. Bueno, yo creo que cuando él promete no hacer bromas ya sabe que no lo va a cumplir. No, realmente, la verdad que el programa de hoy va a ser un lujo. Va a ser un lujo, sí, señor. Desde ya agradecidos a los dos visitantes que lo vamos a presentar ya mismo en un momento. Tenemos aquí con nosotros. ¿Vos sabés qué? A mí me resulta gracioso, perdóname, pero ya que está Charly, empiezo con el chiste. Nosotros decimos todo esto y la gente que está mirando por streaming ya sabe quién está con nosotros. Entonces, vos hablás como a la vieja usanza de la radio, cuando en realidad la gente mira ahí y dice, Buenas, Carlitos Gastón, ¿cómo le va, muchachos? Pero acá se creen que son dos hermanos mellizos. ¿Por qué los conocen? ¿Por las peladas? Decís que uno tiene corbata y el otro no, pero salvo eso, es la misma cosa. Pero bueno, nada. Bueno, le damos un toque de humor a esta durísima realidad en la que estamos inmersos. Le agradecemos a Gerardo Subirana, como siempre, el más grande operador al sur del río Bravo. A Fede Politi, que siempre, por supuesto, intercambia sus abrazos a la distancia, sus cariños, para con Gerardo, el otro le contesta. Yo tengo una acotación que hacer sobre Subirana, que he descubierto que a pesar que esta radio sigue la campaña de Belézar, tenemos un operador fanático, pero además que no reconoce lo mal que jugó Boca este fin de semana. Sí, señor, gracias a Dios no podés hablar. Si te vas a meter con Boca, hablemos del penal que no le cobraron, contra Zárate. Bueno, dejemos el tema. Entremos en tema. Entramos en tema. Estamos como la gente que nos está viendo lo ha visto, con Carlos March, un referente muy destacado de la sociedad civil, un hombre con una larguísima trayectoria, al frente de la Fundación Avina, en su momento a cargo del Frente de Poder Ciudadano. Para el que no sabe quién es Avina, a ver si lo digo bien, yo diría que es una ONG de segundo grado o algo así, que nuclea y ayuda y colabora y le junta la cabeza a gran parte de las principales ONGs de la Argentina. ¿Cómo lo definirías, Carlos? ¿Cómo lo definís? Sí, es una organización, bueno, ante todo, buenas tardes. Buenas tardes. Y es una organización que promueve procesos colaborativos en América Latina, con equipos en cada país y, como bien decís, digamos, en cada país lo que tratamos de hacer es articular a líderes sociales y líderes empresarios en sus inversiones sociales para promover desarrollo sostenible. O sea, articula con las otras ONGs. Y Avina no hace nada sola, hace todo de manera articulada. Bueno, Carlos March es el presidente de Avina en Argentina, estoy en lo correcto. Digamos que sí, porque la sociedad civil te regala títulos nobiliarios. Bueno, Carlos, cuando Alfredo lo menciona como el rey del debate, por supuesto, en una afectuosa humorada, ha sido el vocero de la comisión asesora del debate presidencial. Es decir, que ya estuvo con nosotros, ya hablamos de eso, vamos a charlar un poquito de las conclusiones que nos deja el debate y del futuro. Y en el otro rincón, por así decirlo, lo tenemos a Gastón Marra, también amigo de la casa, también ya varias veces estuvo con nosotros. Y la gente sabe, pero si no se lo repetimos, Gastón es uno de los más importantes referentes de la sociedad civil en materia de peticiones públicas. Yo creo que la petición de ficha limpia, que en este momento supera las 304.000 firmas, y se presentará en la Cámara de Diputados nuevamente. ¿Cuánto dijiste? ¿Cuántas firmas? 304.000. ¿Cuánto? En realidad un poco más. Seguramente puede dar un número exacto. Creo que está por superar el número del fiscal Campagnoli. Yo no me acuerdo cuántas tuvo el fiscal Campagnoli, la que pedían que no se haga el juicio político. Porque la de Ciudadano Ilustre tuvo 100.000. Sí, 100.000. Y después hubo una para proponerlo para el cargo de Procurador General de la Nación y tuvo 248.000 firmas. Está nuevamente habilitada, ¿no? Porque como todavía el cargo sigue estando vacante, lo seguimos proponiendo, seguimos sosteniendo que es la persona indicada. Bueno, mencionamos al pasar, aunque sea, Gastón acaba de recibir una medalla por sus largos años de docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, aunque se ponga colorado cuando lo decimos. Lo felicitamos. Y arrancamos. Yo les pediría, si no les parece mal, por más que Alfredo se enoje conmigo, vemos en todas las pantallas este drama tremendo del hermano país de Bolivia que se une a todos los demás dramas latinoamericanos. Y yo les pediría una reflexión de dos minutos a cada uno de ustedes sobre esto, más allá de si es golpe o no es golpe de Estado, ¿qué reflexiones les merece este drama de Latinoamérica en las últimas semanas? A ver, me parece que hay una democracia golpeada, golpeada por distintas fuerzas, y me parece que hay dos cosas interesantes en estas manifestaciones públicas y masivas que se están dando en Bolivia ahora, en Chile, en Ecuador se dieron hace 3 o 4 semanas atrás, que es un proceso que se viene sosteniendo en América Latina desde que se inició el ciclo. Es decir, Argentina fue la primera en el 2002, con el que se vayan todos, luego siguió Brasil en la época del Mundial por los gastos que implicaba en organizar el Mundial, se organizaron manifestaciones también en varias ciudades de Brasil, Chile tiene un antecedente a estas manifestaciones con las manifestaciones estudiantiles en el 2013-2014 pidiendo más accesibilidad a la educación superior. Entonces, esto es un proceso claramente que se viene dando en la región, el segundo aspecto que me parece relevante es que siempre se pone el foco o en la acumulación de riqueza de la clase alta o cómo se incluye la clase baja. Acá hay muchísima intervención de la clase media, pasa a ser un actor la clase media urbana en este tipo de reclamos, una clase media que es clase media porque depende de su ingreso y no tiene ningún tipo de capacidad de ahorro. Entonces, cuando deja de tener ese ingreso, deja de ser clase media y esto, angustia, estresa y claramente se transforma en un fuerte reclamo. Y el tercer aspecto que a mí me parece importante es esta interpelación a los sistemas democráticos en cuanto a cambios sistémicos. Es decir, la gente, como decía uno de los eslogans de los carteles que se vio en la manifestación de Chile, no son 30 pesos, son 30 años. Es decir, lo que se está buscando es en cambios de modelo económico y de fortalecimiento de la institucionalidad. Hay reclamos de cambios sistémicos más que coyunturales y de corto plazo. Gastón, ¿te merece alguna reflexión? Yo voy a subsumirme en Gastón y voy a dar una opinión, creo que él la debe compartir y si no me hará alguna seña en contrario. A mí me parece que hubo muchas cosas buenas que ha hecho en todos estos años y ha puesto a Bolivia en un lugar, Evo Morales, que no lo puso, creo que casi ningún presidente. Eso hay que reconocérselo. Que fue empañado, lamentablemente, esta situación por esas ansias de perpetuarse, de seguir en el poder, de usar todo tipo de recursos y artimañas como para legitimar reelecciones y nombramientos y extensiones de los términos constitucionales, etc. Eso empañó muchísimo y desgastó, cansó, creo, yo lo veo de esa manera al pueblo boliviano. Bueno, y lo que ha ocurrido ahora en los últimos días, en las últimas horas, en cuanto a forzarlo a dejar el poder, es una respuesta, me parece, a lo anterior, pero por nada, de ninguna manera justificada, que no debió ocurrir nunca. Pero claro, ocurre por una reacción a ese desgaste de tantos años y esa actitud, me parece, que ha tenido Evo Morales, que no ha sido la mejor. Pero, repito, de ninguna manera justifica que las Fuerzas Armadas hayan, de alguna manera, insinuado, hayan sugerido, hayan forzado sin decir, sin utilizar la palabra forzado, pero sí en los hechos, con la circunstancia de tener el uso de las armas y de la fuerza. Esas Fuerzas Armadas, de alguna forma, han llevado a la situación de causa actual. Fíjense que en este momento que estamos hablando, Bolivia no tiene autoridad, no tiene un gobierno, no se sabe dónde están parados. Acaba de fracasar la sesión del Parlamento. Entonces, esto es tremendo. Esperemos que encuentren el camino de la solución, que no haya derramamiento de sangre y otro tipo de consecuencias mayores a las que ya hubo hasta este momento. Y nada, la expectativa es esa, pero que sea un aprendizaje. Porque, en definitiva, la Argentina se está mirando en el espejo de Chile, se está mirando en el espejo de Bolivia, se está mirando en el espejo de Ecuador. Y estas cosas, a veces, hacen retroceder demasiado a países como los nuestros, que todavía están con una democracia que se está, digamos, saliendo de su cascarón. Está asomando su cabeza. Así que, ojo con este tipo de situaciones. Gastón. No, la verdad es que justamente con Alfredo habíamos estado conversando unos minutos antes. Yo tomé un poco la inspiración de Gastón. Yo cierro con el tema y pasamos a los otros. Tomando los dos, estoy de acuerdo con los dos. Me parece que hay un elemento más a los que agrega Charlie. Todo el tema de la desigualdad, del hartazgo, del hartazgo con la dirigencia. Que si yo, tiene una faceta también vinculada con lo institucional. La clase media no solamente tiene un hartazgo por no poder crecer y no poder desarrollarse y por sentir que la riqueza está muy injustamente distribuida. Eso recordemos estadísticamente. América Latina es el país, el continente más desigual del mundo. Esto es así. Sino que además tiene muchos reclamos en cuanto a la falta de cumplimiento por las dirigencias de la ley. Las manifestaciones gigantescas en su momento de repudio a la corrupción en Brasil. Fueron enormemente significativas. También lo fueron en mucha menor medida en la Argentina. Y también hay un reclamo contra la dirigencia política en Chile por eso. Y ahora lo de Evo Morales, que no reconozco, adhiero totalmente a lo que dijo Alfredo. Debe haber sido el mejor presidente de Bolivia en cuanto a los resultados. Pero, ¿cómo podemos permitir que un presidente viole la constitución que él mismo sancionó? Viole el referéndum que por 52% le dice que no se presente y después genere una situación de fraude electoral. Estos también son delitos, digámoslo así. Ahora, con esto cierro. Por supuesto que no se justifica, y con independencia, de este debate absurdo de si es golpe de Estado o no es golpe de Estado. Yo pienso que sí hay un golpe de Estado cuando alguien con un fusil en la mano le sugiere al presidente que renuncie. Evidentemente hay un golpe de Estado. Pero quedarnos solamente en la discusión, buenos o malos, o en la discusión de pienso una cosa en Bolivia porque me gusta el que gobierna, pero pienso algo distinto en Chile porque no me gusta el que gobierna. Y eso también lo pongo en la cabeza de gobiernos como el gobierno argentino. Pienso una cosa de Venezuela, otra de Ecuador, otra de Chile y otra de Bolivia. Esta es la locura. Y yo creo que esto pasa por otro tema que lo hemos charlado mucho y que los cuatro que estamos aquí hemos contribuido a firmar, y hemos firmado y participamos de la iniciativa de conversar, de escucharse, de elaborar políticas de Estado. Esto es lo que de alguna manera me parece que falta. Déjame que lo cierre por lo menos por mi parte de la siguiente manera. Si le agregamos a todo esto que estamos charlando, lo que pasó en Brasil recientemente con la liberación de Lula, que fue puesto en libertad, un hombre con una condena firme y con varias causas en grave. Firme no, tres instancias. Pero tres instancias. Sí, casi, sí, exacto. Pero sin tener una clara justificación esa liberación, a mi criterio. Y frente a un cambio de gobierno que se va a suscitar en pocos días en nuestro país, la pregunta es cómo toda esta situación, este repaso de lo que está pasando con todos estos vecinos y países que están muy cercanos a nosotros y que nos inciden en muchos aspectos, ¿cómo nos deja parados frente a ese cambio? ¿Qué va a pasar en las primeras semanas, primeras dos semanas de gobierno en la Argentina? Ese es el gran interrogante. Eso me preocupa muchísimo. Porque hay que ver qué grado de fortaleza tiene nuestra democracia frente a esta impronta que se presume, porque no podemos asegurar nada, pero que se presume tendrá cierta penetración o incidencia por el lado de la justicia a raíz de los procesos judiciales de la vicepresidenta y de otros funcionarios públicos, incluso algunos de ellos hasta con condenas que están en prisión. ¿Vos tenés miedo de que los liberen? Con cualquier artificio. ¿Qué va a pasar? ¿Por dónde va a venir el disparo? Si es que va a venir. Yo creo que sí, algo va a pasar, lamentablemente, y esperemos que los costos no sean demasiado altos y que la constitución nuestra, que suponemos ya bastante fortalecida después de una democracia de unas cuantas décadas, son pocas, ¿qué va a pasar con todo esto? Yo entraría en temas sobre esa misma base, Charlie, y te pediría que nos cuentes algo que nos parece realmente muy interesante y que no es conocido. En esta línea que hablábamos de generar políticas de Estado, por ejemplo en materia de lucha contra la corrupción, vos tenés una experiencia muy, muy reciente que no es conocida de la ciudad de San Luis, de la intendencia de San Luis. ¿Por qué no nos contás un poco de qué se trata? Sí, a ver, este es un programa que se puso en marcha hace cuatro años cuando el intendente fue electo por segunda vez, no hay tercera reelección o segunda reelección en San Luis, por lo tanto su mandato termina ahora, y el objetivo de este intendente era institucionalizar la municipalidad de la ciudad de San Luis y empoderar a los ciudadanos en materia de participación y control de la gestión. A partir de ahí convocamos a distintas organizaciones sociales de la Argentina y se generaron dos ordenanzas aprobadas por el Consejo Deliberante, una que regula las contrataciones transparentes mediante un mecanismo que implementa la red transparencia internacional y se termina convirtiendo San Luis en la única ciudad del mundo que convirtió este programa de la red transparencia internacional. La única ciudad del mundo, porque Transparencia Internacional es una de las organizaciones más importantes a nivel mundial, por la lucha por la transparencia y la corrupción, la representante de la Argentina es Poder Ciudadano. Exacto, junto con Poder Ciudadano se termina armando este proyecto que el Consejo Deliberante de San Luis termina convirtiendo en ordenanza, que es la única ciudad del mundo que convirtió este programa de transparencia internacional en una política pública a través de una ordenanza. Hay otra ordenanza ómnibus de cuatro herramientas de participación y transparencia que define y regula la audiencia pública, el presupuesto participativo, acceso a la información pública y la elaboración participada de normas. Y de aquí al 10 de diciembre, cuando entregue el poder, el intendente actual, va a firmar dos decretos al referéndum del Consejo Deliberante. Uno, implementando un código de ética para toda la administración pública municipal y en el otro decreto se definen pautas y criterios para la asignación de la publicidad oficial de la municipalidad. Así que todo esto hace que los contratos, la publicidad, todo el presupuesto de la Intendencia de San Luis sea público y transparente. Esto es lo que debería lograr. Sí, público transparente y en el caso del intendente, quien promovió todo esto, en definitiva genera un efecto contrastante con actitudes, por ejemplo, como la de Morales. El problema de Morales, que como bien decís, hizo una gestión, está considerado uno de los mejores tres presidentes de Bolivia, el gran problema es que se quiere eternizar. Entonces, me parece que ahí pensando, en cambio, este intendente lo que hizo fue autolimitarse. Claro. Dijo, no, discrecionalmente yo podría elegir a quién le doy puesta publicitaria y así se capturan los medios. Como hacen todos los intendentes de la Argentina, gobernadores y presidentes. Exacto. Entonces, me voy a autorregular y que haya criterios definitivos. Punto. Y yo no los impongo. Los define el Consejo Deliberante. Entonces, son, me parece, esquemas que van justamente en contra de estos sistemas hiperpresidencialistas que hay en América Latina y que buscan, digamos, reforzar otros estamentos de la República y de la democracia, como sistemas parlamentarios, etc. Carlos, ¿cuáles son, repetí, por favor, las ONG que han trabajado junto con el municipio de San Luis? Sí, bueno, la Fundación Avina fue la que coordinó el programa. Ah, Avina. Y convocamos a Poder Ciudadano Transparencia Internacional, a la Fundación Directorio Legislativo, al Centro de Información para el Ciudadano, SIC. Después, Change sumó, San Luis es la séptima ciudad en el mundo dentro de la red de Change. Change tiene un programa que se llama Ciudades que Responden. Le abren una cuenta al intendente. Entonces, todas las peticiones que van a la municipalidad, en este caso de San Luis, las puede responder el intendente directamente. Ah, sensacional. O sea, eso lo podemos ver en el portal de Change. Claro, exactamente, exactamente. Además, un compromiso de rendición de cuentas a la sociedad. El intendente responde sobre la petición, a favor o en contra, pero argumenta por qué le daría curso o no le daría curso. ¿Y sobre acceso a la información hay algo allí? Es la ordenanza esta que... La Omnibus. La Omnibus contempla uno de los instrumentos, es acceso a la información pública. Ahora, fíjate, el intendente terminó su mandato, no podía ser reelecto. Y el que ganó, entiendo que no es del partido de él tampoco. No, el que ganó es el candidato de los Rodríguez A, digamos, el sistema más añejo de feudalismo en Argentina. Está la familia del año 83 conduciendo los destinos en la provincia. ¿Y qué va a pasar con todas estas normas después de...? Bueno, en paralelo a todo este trabajo que se hizo legislativo y normativo, se capacitaron a 170 organizaciones sociales de la ciudad de San Luis y a 50 centros vecinales de la ciudad de San Luis. Para hacer el control. Para que puedan implementar estas normativas. Entonces, se supone que la sociedad civil organizada debería defender, digamos, estos instrumentos ante cualquier intento de derogar las ordenanzas o que no se terminen invalidando los decretos. Bueno, espectacular la experiencia. Gastón, cambiamos de tema. Contanos qué pasa, porque vos tenés una primicia que, como decía Alfredo, no la tiene nadie. La buscamos para ver si había algo y no hay nada. ¿Qué va a salir mañana? Sí, exacto. Bueno, justamente siguiendo con el mismo tema de Carlos, del tema de participación ciudadana. Y bueno, acá estamos todos, algunos de los involucrados, faltaría Marcelo Bermolén, pero bueno, que ya hace 9 meses atrás que habíamos comenzado una petición proponiendo, bueno, varias mejoras. Una de ellas era que el programa de protección de testigos y denunciantes de hechos de corrupción cambiara la órbita, es decir, que no dependiera ya del Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo, sino pasara al Poder Judicial. Ejemplo, la Corte Suprema de Justicia. Esta fue una petición que se logró, que logró, digamos, juntar casi 100.000 firmas. Y ya semanas atrás empezó a publicarse en los medios que existía la posibilidad de que saliera un decreto de necesidad y urgencia del señor presidente. Y bueno, parece que ya el jueves está saliendo este decreto donde se considera justamente esta petición que inició, como dije, Carlos March, Alejandro Ducaroff, bueno, Alfredo, Marcelo Bermolén, que no está, pero también fue uno de ellos. También estuvo Hugo Gorman cuando comenzamos a preparar toda esta petición. Y bueno, ya el jueves saldría con el reconocimiento que esto es importante resaltar, porque se destaca la participación ciudadana. Como argumento del decreto. Exacto, dentro de los considerandos, se contempla este gran esfuerzo que hicieron miles de ciudadanos a lo largo de estos casi 10 meses. Y es importante porque, bueno, me parece como que es una señal de que se nos escucha. Así como Carlos mencionaba el caso puntual de San Luis, bueno, esto ya a nivel nacional, una de las primeras victorias podría ser. Y bueno, como Carlos decía, bueno, él ha liderado todas las peticiones que han sido todas victorias. Y ahora iría por la tercera victoria con esta petición de protección de testigos que, bueno, el enlace... Es decir, si quiere una petición, hágala con Charlie. Les pasamos el teléfono de Carlos. Que tenga resultados. Sí, sí, hay una figura nueva en la democracia que es el testaferro cívico. Yo presto mi nombre para que se encabece con mi nombre. O sea, agregamos otro hashtag. Ahí está. Testaferro cívico. Testaferro cívico. Perfecto. Ahora, ¿sabés lo que hay que explicar? Por ahí está implícito porque nosotros todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante que el programa... Porque el programa funcionó bien en la órbita del Poder Ejecutivo estos últimos años, hay que reconocerlo, con un destacado trabajo, la formación de un grupo profesional especializado. El doctor Benítez, el doctor Casares, nos han informado muchísimo. Tal cual, Juan José Benítez, Martín Casares, hicieron todo un trabajo. Y el grupo Los Lobos que crearon ellos para proteger, capacitado en el exterior. O sea, el programa de protección... Todo eso fue bueno. Ahora, ¿por qué pasarlo a la órbita del Poder Judicial? Es obvio, pero está bueno que lo diga. Claro, el tema es... Pensemos que cualquier persona que denuncia algún funcionario del Poder Ejecutivo va a ser luego protegido por alguien de ese mismo poder. Eso, imaginemos, para un ejemplo sencillo. Imaginémonos que yo en este momento quisiera hacer una denuncia de un acto de corrupción del actual gobierno. Entonces yo diría, bueno, hago la denuncia y ¿quién va a ser el que va a proteger mi integridad psicofísica? El actual gobierno. Imaginemos otra situación que ya sucedió, como el caso, a modo de ejemplo, de Laura Muñoz. Laura Muñoz hizo ciertas denuncias durante el gobierno anterior. Fue protegida, como otras personas que no estaban involucradas en hechos de corrupción, como sí también existió la figura del arrepentido, que sí estaban involucrados. Pero bueno, fueron protegidos durante estos años y a partir de este cambio de gobierno pasan a ser protegidos por parte del color político que había denunciado 4, 5, 6 años atrás. Entonces la figura del programa de protección debería ser independiente. Es difícil porque en las redes muchos dicen, bueno, pero el Poder Judicial no es independiente. También hay una propuesta de Manuel Garrido que estuvo acá con ustedes que él proponía al Ministerio Público Fiscal, la unidad de investigaciones administrativas, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y era otra de las posibilidades. De hecho hay proyectos de ley, acá estuvo también con ustedes Luis Petri, que él tiene un proyecto donde él propone la Corte Suprema. Carla Carrizo con Martín Gustó también proponen, creo que la Corte Suprema. Pero bueno, la idea es que se haga algún tipo de modificación. Bueno, en lo concreto, mañana primicia de al derecho y al revés, va a salir el decreto del Poder Ejecutivo trasladando. Es decir, el Poder Ejecutivo resigna su propia competencia en el tema y lo pasa al Poder Judicial. ¿Es probable que esta norma se implemente en los próximos días, así con celeridad, con rapidez, de forma tal de que esté vigente o estén funcionando ya antes de la asunción del próximo gobierno? Sí, yo creo que esto ya se ha empezado a planificar ya varias semanas atrás. De hecho, se filtró en los medios, tengo entendido, en uno de los medios importantes justamente que estaba todo esto del decreto. Nosotros nos enteramos por los medios de comunicación. Gastón, vos tenés muy buena información. ¿Te consta o recibiste esa parte de información que diga o que afirme que esto podría pasar efectivamente al Poder Judicial? Sí, sí, el jueves ya estaría en los medios. De esa manera. Ya estaría en los medios publicados. Excelente. Bueno, la verdad que hay que saludar a todos los que, junto con Gastón, con Carlos, se mueven en esta lucha ciudadana que merece mucho reconocimiento porque es una lucha dura, con muchos tropiezos, con muchas dificultades. Sí, sí, muchas gracias. No, no, además que el significado que trae aparejado todo esto es de vital importancia. Calculemos la cantidad o pensemos en la cantidad de arrepentidos que hubo en este último año. En este año que estamos ahora casi finalizando, por la causa de los cuadernos fundamentalmente, la otra causa que trajo los arrepentidos fue la causa donde estaba Vudú y demás. Sí, Laura Muñoz. Laura Muñoz, exactamente. La ex mujer de Vandamruel. El caso, sí. Y son arrepentidos que de alguna manera depositaron su confianza en el sistema y que de pronto ven en un ámbito de una duda muy grande acerca de cuál es su situación en cuanto a seguridad, a futuro, de la seguridad frente, debemos decirlo, la verdad es esa, frente a un cambio de gobierno que de pronto entre sus integrantes, o sea, las personas que han ganado, los políticos que han triunfado y allegados, o funcionarios de otros gobiernos, pero allegados a esos mismos políticos, resulta que son los que están involucrados, fueron sujetos o afectados por esos arrepentimientos que se presentan. Yo entiendo lo que planteas y me parece bien plantearlo, pero creo que está bueno tomar distancia y volver a plantearlo desde cualquier mirada, porque si no esto termina siendo parte de la grieta y de la pelea. Gastón lo dijo bien hace un rato. Vamos a suponer otra cosa, vamos a suponer a alguien que quiere denunciar al actual gobierno y que el próximo gobierno, por cualquier motivo, hace un acuerdo con el anterior gobierno, cosa que no es nada rara, lo han hecho decenas de veces, a vos en lo personal lo has dicho en este micrófono, te consta por ejemplo que en la auditoría de la ciudad manejada por la oposición al gobierno actual, que es del PRO, y la oposición era el kirchnerismo que manejaba la auditoría, y la tarea de auditoría ha sido penosa. Exactamente. Entonces, eso puede pasar siempre, por eso lo más independiente que tenemos es la justicia, después vemos la batalla para que la justicia sea más independiente. Y aparte algo que es importante, ya que Carlos mencionó, bueno, mencionó la transparencia internacional, acá semanas atrás estuvo, recuerdan la primicia de Ana Garrido Ramos, que fue justamente la que un año atrás Transparencia Internacional le dio el premio. Todos han pasado por nuestro programa, se ven cuenta. Y Ana Garrido fue primicia, porque nunca había hablado en Argentina ni en América Latina. No lo volvió a hacer en otro programa de la Argentina, porque tiene arreglado el calle con nosotros. ¿Qué dirías a todo esto, Carlos, vos que tenés tu cuota de...? No, a mí me parece que, a ver, en este tipo de iniciativas ciudadanas, ahí se conjugan lo que se llama participación online, que las plataformas como Change.org, la verdad que lo que hacen es terminar con las intermediaciones de ONG para la participación ciudadana. Yo ya necesito más de Poder Ciudadano para que impulse una iniciativa popular. No, ahora puedo impulsar una petición, tienen distinto peso, obviamente, formal y legal, pero, digamos, existe la tecnología para que con tres minutos yo pueda apoyar una petición, pero no solamente, digamos, alcanza con lo que, digamos, se moviliza desde lo online y se combina con la participación offline, digamos, en eso Gastón, por ejemplo, con Ficha Limpia, no solamente tiene la petición online, sino que él hace todo un trabajo de lobby cívico en el Congreso para también instalar la presencia de Ficha Limpia dentro de la institucionalidad formal. Entonces, me parece que, digamos, este tipo de éxitos como los CoronaChange.org, digamos, implican esta doble capacidad de participación ciudadana, ¿no? Entender las lógicas de lo online y para qué puede servir y también combinarlo y complementarlo con lo offline. Claro. Estamos promediando la mitad del programa. Sí, nos han pedido hace cinco minutos que vayamos a la pausa. Bueno, vamos a una pausa y después continuamos con el programa. Tal cual, vamos a la pausa. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Ahorren tus compras con las tarjetas del ciudad. Todos los lunes tenés 25% de descuento en supermercados Coto y todos los martes en supermercados Día con un tope de reintegro de mil pesos por transacción. Pedí tu tarjeta online y empeza a disfrutar hoy. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Promocionalidad para la República Argentina desde el 1 del 9 del 2019 hasta el 31 del 12 del 2019 con tarjetas de crédito. Para más información consulte en bancocuidad.com.ar Conforme a R900. Inseguro a 2017 TNATI se efectivo incluido 0% fijo el producto ofrecido corresponde a la cartera de consumo. Por fin, Deco Propuestas Decorativas. Empresa familiar dedicada a la decoración integral. Cortinas tradicionales, rollias, romanas, orientales, verticales, venecianas, entelados, tapicería en general, toldos. Visite nuestro showroom en Honduras 4613, cuarto piso, oficina 402, Ciudad de Buenos Aires. Contacto al 1544786087. Atención personalizada. También nos puede encontrar en www.porfindecoraciones.com.ar Estamos de vuelta. Gastón, mientras vamos avanzando en el programa, ficha limpia. Tenés novedades también. Bien, esta es otra de las peticiones. Así que estamos, que hemos promovido entre miles. Esto lo quiero resaltar y es muy importante. Igual que Testigos Protegidos, en lo particular y a nivel general por lo que mencionaba Carlos, el tema de las peticiones en Change.org lo que permiten es que miles de ciudadanos que están en distintos lados del país y del mundo, porque hay muchos argentinos que se expresan, una posibilidad sería que estuvieran en la red tirando ideas o propuestas o reclamos. Y otra cosa es que todo confluya en algo concreto que es una petición. Y eso es lo valioso de las peticiones que se hacen en Change. No solamente por temas de fortalecimiento institucional y contra la corrupción, sino, bueno, tema de maltrato animal, bueno, de otras categorías. Pero bueno, ficha limpia es justamente otra de las iniciativas ciudadanas que durante 14 meses, que miles y miles de argentinos, acá estuvo Laura Barangot, bueno, pero ahí no podría, no daría el tiempo para agradecer a todos, porque es todos los días, yo me levanto, por ejemplo, a las 5 de la mañana para entrar a la facultad a las 7, y ya a las 5 de la mañana ya veo a Roque Caffarino, cientos de cosas difundiendo la petición de ficha limpia. ¿Dijas que mencione solo a dos personas que por lo menos yo distingo y me parece que deben ser mencionadas, que son Fanny Mandelbaum y Gustavo Segreja? Sí, sí, Fanny ha sido una de las personas, ella de entrada fue, esto comienza así, y quiero agradecer también a otras personas. Esto comienza con una conversación como las que existen de Argentina Conversa, donde con Fanny Mandelbaum y el doctor Sapsay empezamos a, yo les pregunté cuando vine de Brasil, ¿qué les parecía la idea? Igual que las conversaciones de Argentina Conversa. Y me dijeron, sí, sí, ahí aparece el doctor Eduardo Llerón, que había una parte que yo le pedí que me ayudara a redactar porque no sabía cómo hacer el tema de las apelaciones, y ahí es donde comienza toda esta campaña. La realidad es que es una iniciativa, como alguien dijo en algún momento, Susana Lacabe, una persona que admiro tremendamente, dijo, esto ya es de todos, esta petición ya despegó, y coincidí cuando ella meses atrás comentó eso, porque son miles de ciudadanos, no es, la causa es ficha limpia, no es ni mi nombre, ni el de Gustavo, ni el de Fanny, ni el de nadie, porque son miles de ciudadanos que están, como dijiste, en distintos lugares del país. Y dos primicias, ya que estamos con primicias. Lo voy a decir incondicional, pero no porque me quiera hacer, no soy periodista, así que bueno, no porque me quiera ser periodista, pero no quiero darlo. Estamos todos porque no sabemos, el 20 de noviembre es la sesión ordinaria donde ya está confirmado ley de góndolas y alquileres. Y hay varios proyectos también que se vienen discutiendo, negociando para ver si se ingresan o no. Ficha limpia es uno de ellos. Hay bastante resistencia de algunos partidos políticos, en muchos casos uno observa o escucha declaraciones públicas que hacen a los medios o a través de las redes sociales. Y bueno, ahora este jueves tenemos la oportunidad, y esta es la primicia, este jueves tenemos la oportunidad de la ciudadanía, todos los ciudadanos, poder saber si efectivamente el 20 de noviembre, miércoles 20 de noviembre, se trata en sesión ordinaria. Se reúnen los legisladores este jueves por la tarde, donde se va a definir. Esa es la primera, lo que sucedería. Es decir que hay posibilidades de que se llegue a tratar este año. Y, y esto es importante, si no logran el acuerdo, yo voy a decir lo que se ha expresado públicamente, lo que cambiemos es el que ha expresado públicamente a través de Graciela Ocaña, Silvia Lospenato y otros legisladores, que son los que están promoviendo Luis Petri, fundamental. Pero bueno, si no lograran el acuerdo este jueves, entonces el martes siguiente se estaría ya pidiendo la sesión especial. ¿Por qué esto? Para los que tal vez no sepan, los dictámenes se firmaron el 6 de agosto. Si el 30 de noviembre, sábado, 29 de noviembre, no son tratados, pierden Estado parlamentario. Y hay que empezar de vuelta. Como sucedió en el 2017, cuando Silvia Lospenato presentó la iniciativa, lo cajonearon y partió Estado parlamentario. Recordémosle a la gente que ficha limpia, por si alguno todavía no lo sabe, y esto es muy interesante porque es lo que decía Charlie, hace un año y medio casi nadie sabía que ficha limpia. Pero repitámoslo. Y hoy casi todo el mundo sabe que consiste concretamente en que quienes están condenados por delito doloso, por condena de segunda instancia, esto es lo que plantea la petición, es decir, que tenga una condena confirmada, aunque no esté firme, no puedan ser candidatos a puestos electivos, a cargos electivos. Cosa que, recordemos también, existe como limitación para cualquier procesado, no condenado, y no dos veces, sino procesado por delitos dolosos para entrar en la administración pública. Es decir, estando procesado, no se puede entrar en la administración pública, pero se puede ser diputado, senador, gobernador, o presidente. Ni siquiera bombero voluntario. El otro día leía los requerimientos para ingresar al cuerpo de voluntarios acá en Ciudad Autónoma. No te permiten ni siquiera, como dice, con proceso penal pendiente, que pueda dar lugar a una condena. Y agregale un detalle más. Los procesados, otra vez, procesados, es decir, que un juez dijo que lo vinculaba al proceso por delitos de lesa humanidad, no pueden ser diputados ni senadores. Exacto. Lo cual, uno puede decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pero así es. Y los delitos de corrupción, por ejemplo, están definidos por una sentencia de Cámara Federal como delitos de lesa humanidad y tienen un sólido fundamento constitucional porque la Constitución los declara delitos contra el orden democrático. Exacto. Cuando hablamos de procesados, mejor dicho, de condenados, en segunda instancia, ¿estamos hablando de cualquier delito? Depende, no. Lo que avanzó el dictamen de mayoría son delitos, si dentro de lo que es el Código Penal, aquellos que son contra la administración pública. Ah, bien. Hay otros proyectos. Muy importante, claro. Claro, hay otros proyectos, ejemplo de un diputado Luis Petri que mencioné antes o el de la diputada Marcela Campagnoli que también es una de las impulsoras, que piden delitos dolosos graves. Y algo que es importante, hoy el diputado Agustín Rossi también se expidió sobre ficha limpia diciendo que estaba de acuerdo. Lo que pasa es que el dictamen que presentó Martín Doñate, que es uno de los tres dictámenes, el de minoría, pide con sentencia firme. Entonces, bueno, es como lo que ya existe, ¿no? El tema de sentencia firme. Y pide que se incluyan otros tipos de delitos que están en el Código Penal de la Nación como evasión, el lavado de dinero, evasión y todo. Cambiamos de tema y vamos acá a preguntarle al... Al rey del debate. Al rey del debate, o al testaferro civil, ¿era la otra? La ropa... La cívico. La cívico, cívico. A Carlos March. Vamos a consultarle, porque aquí hubo unos debates presidenciales que hicieron mucho ruido y han dejado una huella importante en la sociedad argentina. Realmente nos tuvieron en vilo durante tres semanas, por lo menos, esas dos semanas, más la del medio, más la siguiente, un poco. La pregunta es, Carlos, principales conclusiones de los debates en cuanto a... ¿Cuál fue el aprendizaje o los aspectos principales que, digamos, fueron consecuencias de estos debates y no estaban tan pensados o esperados? ¿Y qué cambios... Ahí va la segunda pregunta. ¿Qué cambios se piensa que puede haber para, por ejemplo, proponérselos a la Cámara Electoral para el año próximo? Sí. A ver, lo primero es que la Cámara Nacional Electoral, que es el órgano que por ley organiza los debates, tuvo la apertura como para no solo convocar a un Consejo Asesor plural que, digamos, de alguna manera asesorara y sugiriera criterios, sino que además luego convocó una vez que se definieron las paso a, en este caso, a los seis equipos de campaña de los candidatos para también terminar durante el mes de septiembre de consensuar la estructura, la dinámica, los moderadores y los temas. Entonces, desde el punto de vista organizativo, los dos debates, tanto el de Santa Fe como el de la Facultad de Derecho acá en la Ciudad de Buenos Aires, estuvieron perfectos, cumplieron los estándares, incluso, digamos, hasta los propios equipos de los candidatos terminaron agradeciendo y reconociendo los aspectos organizativos. Obviamente, los contenidos ya dependen de los candidatos. En cuanto a sugerencias a la Cámara Nacional Electoral, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene, se va a reunir el Consejo Asesor con los camaristas de Alavía y Corcuera para, justamente, transferir en este espacio diverso de actores, algunas recomendaciones, sugerencias, comentarios sobre cómo vivieron el debate. Adelantarnos alguna. Puedo adelantarlas personales porque no conozco, digamos, realmente no he conversado con nadie acerca de qué se va a sugerir. Pero, por ejemplo, un tema que, digamos, los medios comentaban mucho era el tema de las moderaciones, los moderadores. La participación de los periodistas. Exacto. En el 2015, por ejemplo, no participaron mujeres. Esta vez participaron un 50% de mujeres, 50% de moderadores hombres. Es decir, el cupo de género, digamos, el tema de género estuvo bien resuelto. Lo que quedó corto fue conductores o periodistas de distintas provincias de la Argentina. Había todavía, digamos, de 12 periodistas 10 eran de medios de la Ciudad de Buenos Aires. Eso se podría mejorar, sin duda. Se podría buscar un tercio de la Ciudad de Buenos Aires. El tema de las preguntas por parte de los periodistas más allá de una moderación o control del tiempo y nada más que eso. Sí, ese fue un requisito pedido por los equipos de campaña. Ah, bien. No querían que los candidatos fueran condicionados en los temas por una pregunta. Que sea decisión de cada candidato desde donde abordaba el tema. Y tampoco querían que frente a una pregunta si el candidato tenía una estrategia de abordaje distinto quedara como que no quería responder la pregunta. Entonces, por eso los moderadores se limitaron solamente a denunciar el tema. Ahora, sí, digamos, una de las cosas que voy a sugerir yo es que se combinen los tres formatos de debate que existen. Digamos, el de atril es como el que vimos es un formato que es el más estructurado. Después hay otro formato que es en una mesa como se hace en Francia por ejemplo o en otros países de Europa en donde están los candidatos están moderados por un periodista y debaten entre ellos. Y el tercer formato sería a la manera de Estados Unidos digamos, los candidatos parados en donde el moderador pregunta incluso hace preguntas que ni siquiera los candidatos saben y la gente también puede participar en acercar preguntas a los candidatos. Entonces, se podrían empezar a combinar estos tres formatos habría que pensar cómo organizarlo, etc. A mí me parece que dos cosas en la medida que los propios dirigentes políticos empiecen a familiarizarse con este instrumento yo creo que se van a relajar más van a estar menos desacartonados porque uno los ve duros y uno después los trata fuera de cámara y es gente ¿Cuál es la principal autocrítica que harías, Carlos? Ninguna. No te creo. No te creo. En esta semana, en este mes aprendí mucho... Hashtag testaferrocívico te empiezo a llamarte por ese lado. En esta semana aprendí mucho de la lógica política entonces yo no tengo ninguna autocrítica. No, en realidad digamos es como un aprendizaje ¿no? Es decir... Un ejercicio, una gimnasia. Es decir, autocrítica no sé porque la verdad que salió bárbaro el debate en lo que hace a la como es a la organización. Si hay aprendizajes esto que te digo son mejoras. La Cámara Electoral en algún momento reaccionó, hizo alguna observación, comentario, sugerencia, ¿cambió algo? No. Sobre la marcha. La Cámara Nacional durante el mes de septiembre abrió el espacio para que los seis equipos de campaña trabajaran y lo que se acordó era que aquello que no se terminaba de consensuar entre los seis equipos lo terminaban definiendo los dos camaristas y tres puntos nada más no se resolvió. Eso es muy interesante ¿no? Porque la sensación generalizada yo por ahí me equivoco y no es así pero mi percepción es primero que todo el mundo o por abrumadura la mayoría la gente piensa que el debate es necesario e importante. pero también creo que la gran mayoría piensa que estuvo todo muy estructurado de una manera tal que impidió ver más a fondo cómo eran los candidatos y buena parte de las críticas tiene que ver con esto de que los periodistas no pudieran preguntar con que fuera todo tan cerrado ahora vos destacás y creo que es bueno volver a decirlo que este es un problema de los equipos de los candidatos este no fue un problema de la Cámara Electoral sí, exacto yo no sé si plantearlo como problema bueno, el motivo pero sí fue digamos un pedido una condición un acuerdo en definitiva porque consensuaron los seis de blindar de alguna manera a los candidatos pero yo creo que eso se va a ir flexibilizando esos acuerdos son válidos para las próximas elecciones no porque van a seguramente cambiar los equipos o sea, va a haber nuevos acuerdos sí, va a haber nuevos acuerdos es probable también que haya un nuevo consejo asesor algunos pueden repetirse otros cambiarán entonces salvo uno van a yo ya estoy afuera claramente después del desempeño que tuve como vocero queda clarísimo que el único que no repite ahí soy yo pero no, lo que sí hay que destacar es por un lado digamos el excelente espíritu de colaboración que hubo entre los seis equipos de campaña para generar acuerdos durante ese mes porque si no no se hubiese podido organizar era fundamental que los equipos de campaña pudieran trabajar como trabajaron acordar y demás y lo segundo es la apertura de la Cámara Nacional Electoral que si bien por ley tiene que organizar el debate de ninguna manera es el dueño del debate por lo tanto los dos camaristas están abiertos no solo a recibir sugerencias del consejo asesor cualquier ciudadano puede acercar sugerencias con respecto al debate si lo bueno de que Carlos pudo capitalizar todo el tema de los moderadores y todo y bueno ya es altamente probable que el martes 19 de octubre sea el moderador de un evento que se va a hacer se está definiendo porque hay bastante problema con el tema del lugar pero Carlos ya estaría confirmado como el director de la ceremonia o el moderador si no es rey no va yo soy el representante o sea tenemos otra primicia más claro y tenemos bueno sería el moderador un evento que se está organizando en el congreso donde se van a entregar las firmas que desde lo que hablábamos antes de ficha limpia tenemos el honor que nos va a acompañar como panelista Marta Ollanarte perdón ¿qué día es? el martes 19 de noviembre ¿pero a qué hora? porque Marta Ollanarte tiene un compromiso no, pero va a ser antes de las 19 horas el tema es que están todas las salas del congreso ocupadas bueno estamos hoy estuvimos todo el día con eso la facultad podría llegar a ser a la mañana pero bueno a raíz de ciertas contingencias que surgieron hoy por el tema de un paro bueno se atrasaron varios temas en el parlamento y estaría Fanny Mandelbaum que la mencionó Alfredo estaría te aclaro perdón la interrupción cuando yo dije que Marta Ollanarte tiene un compromiso es porque lo tiene con nosotros claro sí, sí, sí y estamos anunciando que el martes próximo Marta Ollanarte va a estar aquí en el piso charlando un símbolo de la historia de la sociedad civil muy vigente y antes estaría va a estar así con nosotros va a estar como panelista se le propuso se le propusieron ser disertante junto a Fanny Mandelbaum también va a estar el doctor Alejandro Fargoz y amigo de todos nosotros también como disertante así que bueno se va a hacer la entrega de firmas al vicepresidente segundo Luis Petri que también va a ser el principal disertante desde la pata política por decirlo de una forma y después bueno la entrega de firmas y bueno ¿esto va a ser masivo? puede ir el que quiera va a ser público lo que pasa que todo depende de la sala que finalmente se consiga porque estaba confirmada una sala en el congreso y hoy nos avisaron de que se había se había modificado así que bueno se está definiendo eso pero tiene que ser el martes 19 de noviembre Gastón ¿es posible que nos fijemos un nuevo objetivo? vos que conocés el manejo de las peticiones de las redes falta una semana para el 19 de noviembre que es la fecha de entrega estamos en más o menos 304 mil firmas ¿podemos apuntar a las 350 mil firmas? voy a ser realista es posible como objetivo desafío sí como digamos realidad de acuerdo con lo único lo que uno viene observando a menos que algún medio de comunicación a nosotros nos ha pasado las peticiones cuando Jorge Lanata a modo ejemplo las mencionaba en PPT eran 25 mil 30 mil 40 mil firmas en minutos con campaña de procurador fue algo que no lo podíamos creer era así 10 mil firmas más 20 mil firmas más y nos pasó inclusive con Ficha Limpia que tuvo la gentileza de darla a conocer pocos periodistas Félix Álvarez otro de ellos que ha difundido pero bueno cuando Jorge Lanata meses atrás difundió Ficha Limpia 25 mil firmas en minutos fueron esa sería la única de lo que estamos haciendo en la red que es todo a pulmón como mencioné miles de ciudadanos es muy difícil por ejemplo es una buena es una buena posibilidad tenemos un mensaje de un oyente adelante a ver Alejandro hola Alfredo y bueno y hola a esos dos ciudadanos con mayúsculas que son Gastón y Carlos yo solamente quería compartir un comentario que se hizo en una reunión en Congreso de Diputados pero no acá sino en España de la que participó Ana Garrido Ramos el 18 de octubre del 16 y me pareció por supuesto hablando de los testigos protegidos me pareció muy interesante lo que se dijo en todo ese debate y hay uno de los diputados que lo sintetiza de una manera muy simple el objetivo de todo esto el diputado Pedro Arancón cierra sus comentarios y dice queremos que ser valiente no salga tan caro y ser cobarde no valga la pena me pareció realmente muy simple y muy significativo esto bueno era solo eso y gracias por permitirme participar Barangote es una persona me emociona escucharla ella inclusive hasta le suspendieron la cuenta de Twitter por las denuncias que recibió por difundir Ficha Limpia es una ejemplar me emociona escucharla porque es una es lo que ha escuchado por Ficha Limpia le mandamos un abrazo a Laura está siempre presente además si le gusta Sabina es un fenómeno además yo quiero pasar un aviso muy breve también uno más está circulando un audio de nuestro amigo Gustavo Segre el audio es de hace un año pero lo están viralizando erróneamente o quizás como producto de alguna maniobra no lo sabemos convocando a una reunión para el 22 de noviembre si mal no recuerdo en la Facultad de Derecho esa reunión se hizo hace un año fue como el lanzamiento fue en noviembre del año pasado tal cual fue en noviembre del 2018 fue la entrega de firmas que le hicimos a Marcela Campagnoli y Silvia Lospenari exacto Gustavo a quien le mandamos también un abrazo grande esa convocatoria aclaremos que no es válida no es válida la convocatoria ese acto ya se hizo y Gustavo lanzó otro audio que ahora se está contra viralizando explicando que esto no es así y invitando a que sigamos firmando Ficha Limpia porque yo adhiero a lo de Alfredo vamos por la 350.000 firmas muy difícil viralización al principio creí que había sido un error pero no ha sido un error ha sido alguna viveza para mandar gente a la facultad de Derecho para nada bueno yo quisiera agradecer aquí la presencia de Carlos March de Gastón Marra muy especialmente porque ya son como de la casa porque son habitué ellos saben que tienen la invitación permanente pero para nosotros es de mucho valor la presencia de ellos le tenemos mucho respeto por los actos que llevan a cabo por su trayectoria por un montón de cosas que tienen que ver y concuerdan con muchas de las ideas que nosotros tratamos de pregonar igual tengo fuertes reclamos por la falta de más chistes de Charlie lo que pasa es que lo dicen acá tengo un mensaje de oyentes que dicen pero se quedó muy corto al final también es todo bárbaro pero aburrido cuando prenden el micrófono a chica a chica realmente lo otro era un programa nada más que para hablar de eso querés contarte algo Carlos tenés tiempo no me tienen que agradecer nada yo por un vaso de jugo hasta puedo hablar seriamente muy bien nos despedimos la verdad que no debiéramos pero vamos a hacerlo porque no hay otro remedio y Maxi me teniendo cuenta al operador tal cual encima nos vamos y le damos paso a Voces y Memorias con Hernando Obrin hasta el martes hasta el martes próximo y gracias por estar con nosotros a Voces TV